Las Águilas de la América Femenil ya tienen un pie en la final de vuelta superando las rayadas de Monterrey, una mano tocando el trofeo del circuito rosa tras vencer por la mínima diferencia a las rayadas de Monterrey en el Coloso de Santa Úrsula y con ello el estratega español Ángel Villacampa, técnico del conjunto azul crema, sabe que le han batallado, inclusive recordó el torneo anterior donde iba perdiendo por goleada, aspecto que le da mérito por la experiencia que han obtenido para el momento mantener, mantenerse con una mano con el trofeo de la Liga MX Femenil. Vamos a escuchar las palabras del estratega, antes de ello no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en el circuito rosa y por supuesto dejar su like, sus comentarios aquí abajo, qué es lo que piensan de lo acontecido en el Estadio Azteca. Bueno, yo creo que las experiencias son que, mira, hace seis meses estamos dando aquí una rueda de prensa con un 0-3, entonces cada torneo es distinto, este está siendo especialmente duro, ya no hace falta que lo diga yo, ya hemos hablado muchísimo de si la plantilla es larga, es corta, pero la realidad es que ellas están unidas por la causa, creen que son capaces de hacerlo y eso para mí es fundamental, son ellas realmente las que me transmiten esa confianza al verlas de que las siento que son capaces de salir campeonas de nuevo, pero también hoy nos ha dejado mucha lectura, mucho análisis del partido y va a ser realmente duro de cara al lunes. Y ahí están las palabras por parte de Ángel Villacampa, el estratega español respecto al acontecido en la noche de ayer y esperando la final de vuelta, sabiendo que será un partido totalmente ríspido en la cancha del Gigante de Acero, cuando el próximo lunes a las 8 de la noche. Manténganse al tanto del canal, qué piensan si consideran que América se podría confiar tras este resultado, déjenlo aquí abajo con todo gusto, los estaremos leyendo.